Hola a todos, KJ el sultán de las apuestas les trae hoy, un día más lleno de buena información deportiva. Ayúdanos a compartir este vídeo, para que llegue a más personas, gracias por tu apoyo. La seguimos reventando, y eso es en los regalos, imagínate lo que estamos dando, y pegando en las jugadas fijas del show afiliados. En los regalos de ayer, les indicamos que el Liverpool, debía ganar el juego, o el que la apuesta más fija y segura, era el ambos anotan. Por otro lado les indicamos a Tronitos, gala o baja, en este juego pegamos la baja, a Tronitos no pudo defender su casa. Y para cerrar, en la gran carpa, Chicago Cups, alta en 8 y medio, también se dio. La semana pasada, ya arrancó la NFL, y pegamos dos Parley en 3 días, esta semana vuelve, y ya tenemos dos Parley confirmados el del día viernes y sábado. Recuerden que la promoción es hasta este fin de semana, todos los afiliados a mis planes, van a recibir esta información de regalo adicional. Los dirigidos por Thierry Laurey supieron aprovechar la primera ocasión que tuvieron y así a los 12 minutos de juego apareció con él para poner el 0 a 1 definitivo y ya de allí se dedicaron a controlar el accionar del compromiso, y más después de la expulsión de Tomasevic por parte del elenco local. El último fin de semana Estrasburgo ya hizo su debut en la Ligue 1 de Francia y pues el resultado no fue el esperado, ya que no pasaron del empate a un gol ante uno de los equipos llamados a pelear la permanencia como Smets, dejando en claro que al elenco francés le viene faltando contundencia en la zona de ataque, toda vez que en sus últimos 3 juegos apenas ha podido marcar un gol en cada uno de ellos, por lo que de momento hay algo de nerviosismo en sus aficionados para el juego de este jueves, aunque con la ventaja del juego de ida, será suficiente un empate a 0 goles o por cualquier marcador para decir presente en la ronda de playoff y de paso acercarse a su objetivo de volver a disputar una fase de grupos de UEFA Europa League, recordando que la última vez que participó fue en la edición 2005 donde llegó a los octavos del final, siendo eliminado por Basel de Suiza. Por eso para mi es un robo para jugar la casa la baja menos de 3.5 goles. Recuerda toda esta semana, esta aún activa la promoción del plan en vivo, y directas. Un 20% de descuento, lo puedes contratar por 3 días, una semana, 15 días, o un mes. Unete al mejor plan del momento, recuerda estamos promediando casi 90%, en la semana que pasó pegamos 39 directas de 42 y en la jugadas en vivo de 28 que dimos se pegaron 24. Ojo esta promoción no aplica para Venezuela, y ya el cupo para España y Miami están agotados. Juego entretenido es el que nos espera este jueves en el Guelanco Arena cuando el elenco belga de Gens reciba la visita del elenco chipriota de Aekala Maka, en juego que corresponde a la vuelta de la tercera ronda de la UEFA Champions League. Como sabemos, el elenco de Gens se metió en esta competencia después que el Mechelen se ha expulsado de la competencia por arreglos de juegos, y pues de momento los dirigidos por Gestorup se las viene arreglando en la etapa clasificatoria de la UEFA Europa League donde viene de dejar en el camino al elenco rumano de Vitorul, y ahora último consiguió un buen resultado en el juego de ida ante Aekala Maka, contra quien empató a un gol. Por eso conociendo la ofensiva de ambos equipos vamos a jugar el ambos a Notan, como mi segundo regalo de hoy. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a Whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.